Una receta Un ingrediente El chef Una cocina El horno El horno Una estufa Una olla Una sartén La tabla de cortar Un cuchillo Una cuchara Un tenedor Un tazón Un plato El refrigerador Un congelador Un congelador Un congelador Un congelador El microondas The microwave Un temporizador A timer Una espátula A spatula Un cucharón A ladle Una taza medidora A measuring cup Un colador Un colador Un colador Un rayador Un grater Un grater El fregadero El sartén Un sartén Un abril Un abril Un abril Un abril El delantal The apron El libro de cocina The cookbook El salvamanteles The trivet El carne The meat El salero The salt shaker The salt shaker If you enjoyed this video, please press the like button, it helps.